...de Defensión, de la Santa Inquisición, afuera, afuera, macho afuera, 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 macho afuera. Estamos acá protegiendo la libertad sobre nuestros cuerpos, protegiendo la soberanía sobre nuestros cuerpos, tratando de expresarnos, o sea, no queremos más el patriarcado diciéndonos lo que tenemos que hacer, no queremos más que nuestros cuerpos sean para el disfrute de otros, sino para nuestro propio disfrute. Gracias.